There's no place I'd rather be Música Que onda chavos de Tukon México, este es Hiden Y bienvenidos sean al fin a las guías De World of Korea, discúlpeme si no se las había Subido, discúlpeme si no había subido nada Ya estoy bastante atrasada en estas guías Sin embargo no quería dejarlos sin cubrirles Estas guías para que ustedes puedan Entender un poco de mejor noción Respecto al mapa, la primera guía Que vamos a presentar el día de hoy es como pueden ver En el título, es como montar El dragón y básicamente llegar a la zona Del Pack-a-Punch Y bueno, realmente lo primero que necesitaríamos Hacer para poder montar El dragón o ir a la zona del Pack-a-Punch que básicamente Es lo mismo, vamos a necesitar Obtener tres objetos que se Llaman circuito de red, pero Estos objetos para poder obtenerlos Primero que nada vamos a tener que hacer lo Clásico de todos los mapas, necesitamos Primero activar la electricidad En el mapa, una vez que ya tengamos La electricidad en el mapa Vamos a matar zombies Hasta que un zombie nos arroje Un cilindro como el que estamos viendo En pantalla, que es un cilindro del centro Del dragón, estos cilindros son De tres colores, uno azul, amarillo Y uno rojo, cada uno de estos Tiene una ubicación de donde debe de ponerse Y una vez que nosotros Ponemos ese cilindro, tenemos que fijarnos En el cielo porque va a caer un contenedor en alguna Zona del mapa y lo que tenemos que hacer es defenderlo Apenas caen los zombies dejan de hacernos Caso y van a intentar atacar Este contenedor, así que lo único que tenemos que hacer Es defenderlo y un después de cierto tiempo Se va a abrir y nos va a entregar Uno de los tres circuitos que necesitamos Para poder activar el viaje de los dragones Cuando tengan el cilindro amarillo Nos dirigimos a la librería, ahí se activa Y nuevamente esperamos a que caiga el contenedor Y también lo defendemos Y por último el cilindro rojo Lo vamos a activar en la zona del tanque También vamos a defender el contenedor Y una vez que ya tengamos las tres piezas Del circuito de red, vamos a dirigirnos A la zona del bunker, en la zona del bunker Vamos a encontrar un panel en el cual vamos a presionar interactuar Para que le pongamos los tres objetos que conseguimos Y con eso ya quedan activados los dragones Ya podemos viajar en ellos Hay una ubicación de dragón en la zona de electricidad Una zona en la librería y una zona en el tanque Cualquiera de estos dragones nos cuesta 500 puntos para poder hacer el viaje Y solamente tenemos que esperar cada cierto tiempo Para poder activarlos Ya que tienen un tiempo de enfriamiento Chao, espero que les haya gustado la guía Esperen más guías en el canal Mientras tanto, dejen su like Nos vemos en el próximo video Y esto es Jiren, hasta luego Bye